¡Suscríbete al canal! Cuando estamos en una relación lo primero que nosotros nos imaginamos pues es acabar el resto de nuestras vidas con esa persona maravillosa que tenemos a nuestro lado. Pero definitivamente hay momentos en que las relaciones no dan para más y entonces ¿qué hacer? Definitivamente debemos terminar lo que ya no está andando como debería ser. Sin embargo hay algunas personas pues que son un poco inmaduras y suelen terminarte por mensajes de texto y algunas veces por las redes sociales. Y aquí está lo picante mis amores porque de eso mismo se trata el nuevo programa el día de hoy. Adivinen cómo terminaron a Lorenzo Méndez y cómo éste se enteró que ya no sería el gran marido de la Chiqui Rivera. De hecho mis amores el día de ayer nos enteramos por parte de la mismísima Chiqui Rivera que ella ya no estaría muy cómoda con su matrimonio y le debía a sus fans una honestidad total. Entonces a través de su cuenta de Instagram ella compartió este contundente mensaje. Con el corazón pesado les informo a través de este medio que Lorenzo y yo hemos decidido separarnos. Una decisión mutua y difícil pero necesaria. No, esto no es algo que estoy publicando para causar controversias ni publicidad ni mucho menos. Esta es nuestra vida privada que hemos decidido compartir con ustedes desde hace cuatro años y por eso siento la necesidad de dejarles saber. Estamos sumamente agradecidos por el apoyo y el amor que nos han brindado. Pero les pido privacidad en este momento. No pienso dar entrevistas sobre el tema ni mucho menos dar detalles. Así que les pido mis amigos del medio de todo corazón que por favor respeten eso. Ustedes escucharon esta parte que dice una decisión mutua. Si fue una decisión mutua pues evidentemente Lorenzo Méndez no tendría por qué estar furioso. Ni mucho menos mandando varias indirectas a través de la cuenta de Twitter. Y esto fue lo que a nosotros nos sorprendió bastante porque Lorenzo Méndez si estaba en una decisión que era de ambas personas quienes no querían continuar con el matrimonio. ¿Por qué Arne metió en contra de la chiqui Rivera con este mensaje? ¿Quieres saber quién te valora y respeta? Observa cómo te trata después de que ya no necesita de ti. ¡Ay mis amores! Esto encendió las redes sociales pero sobre todo él se contradijo tiempo más adelante. Porque a las dos horas Lorenzo borró este tuit y colocó esto. El tuit pasado que borré no es hacia mi esposa. Por favor no seas de amarre navaja. Love and respect always. Definitivamente Lorenzo Méndez pues hizo algo pero luego se arrepintió. Y aquí tenemos el por qué se arrepintió de esta noticia. Resulta y acontece que Lorenzo Méndez tiene un programa que él era desde California, desde Los Ángeles. Donde él vivía pues con la chiqui Rivera. Resulta y acontece que el día en que la chiqui Rivera decide colocar este mensaje a través de su cuenta de Instagram. Pues Lorenzo Méndez había tomado la decisión de irse a Finits. Así como ustedes lo están escuchando, él dijo que se había ido a Finits para grabar desde hace un tiempo. Pues él ya producía desde Los Ángeles. Y aquí es donde comienza todo el pleito. Lorenzo Méndez se enteró de que lo estaban dejando, que lo estaban dejando patitas en la calle. Y con todo absolutamente, todo fuera de su casa mientras él se encontraba grabando el programa de radio en Arizona. Él se enteró como tú y yo a través de las redes sociales. Cosa que lo dejó con la boca abierta y él por supuesto no entendía nada de esto. Él como que, ok, ¿qué está pasando? Pero lo contundente en todo este asunto, mis amores, es que resulta y acontece que ya se está generando aquí el rumor. Y todo apunta a que la chiqui Rivera acaba de dejar a Lorenzo Méndez porque hay una tercera persona involucrada en todo esto. ¿Cómo les quedó el ojo? Y es que ya se generó el rumor de que a la chiqui Rivera les han llegado ramos de rosa, les han llegado chocolates. Pero aún desconocemos quién es la persona o quién es ese hombre que está cautivando a esta mujer. La chiqui Rivera anda con todo y pues ella está muy firme en su decisión. Y a través de su cuenta de Instagram compartió unos stories donde se le ve viajando sola. Ella con sus lentezazos grandísimos y colocando unas canciones, mi amor, que son más cortavenas que hay, Dios mío. De hecho, aquí en pantalla se las voy a poner. Ella sale manejando en su carro y pone gira en el campo. Bueno, guys, aquí vamos rumbo a Fresno. Gira en el campo. Feliz viernes a todos. Y pues nada, aquí. Sola, pero agarrada de la mano de Dios. Así que hay que echarle ganas a la vida, guys. Es viernes. ¿Ustedes qué opinan acerca de todo este tema? Me encantaría saberlo aquí abajo en los comentarios. Y por supuesto, ¿ustedes qué creen? ¿Esto será parte de una estrategia publicitaria? ¿Será que estos dos vuelven? ¿O será que la chiqui Rivera va a hacer lo mismo que le hizo a su madre, la Jenny Rivera? Y los va a dejar a todos sorprendidos con una relación muy secreta. Nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up.